La ciudad señora será sede de la primera Copa Valle de la disciplina de lucha. Los representantes por el corazón del valle saldrán a dar lo mejor de cara a las justas regionales. En el mes de febrero 15 y 16 en la ciudad de Buga hay la primera Copa Valle que es mayores y cadetes. Esta categoría cadetes es la que se incluye en los juegos departamentales y es un buen preámbulo para que los muchachos compitan con deportistas a nivel nacional. Esta competencia será de vital importancia para lo que serán las justas departamentales en Buenaventura y en el que los deportistas por Tuluá son conscientes de dar lo mejor de cada uno en busca de mejorar su presentación en las justas que se llevaron hace dos años en Cartago.